entonces con ayuda de un alicate vamos a cortar para instalar un nuevo rollo del hambre hay que evitar que se haga eso pues como ustedes ven ya lo que pasó se ha desembobinado hay que evitar que suceda eso sacamos el seguro esta forma sencillo de colocar entonces lo que vamos a hacer es abrir por acá los rodillos para que pueda ingresar el alambre a través del aire tenemos que hacer pasar el alambre a través del liner cuestión de ubicarlo ahí y ya ingresó una vez ahí ya va a ser el agarre pues no va a jalar cerramos aquí una ligera presión y vamos a prender el equipo pues para probar el arrastre y ya está jalando está jalando el alambre ponemos el flux cord y ya está saliendo seguimos probando jalando el alambre ahí ya tenemos el alambre ya lo tenemos aquí en la punta entonces vamos a cerrar aquí ya está ajustado vamos a cerrar nuestra caja va a ordenar por aquí para hacer la prueba del equipo pues no esta planchita vamos a intentar soldar un cordón para que ustedes puedan ver algún resultado con este equipo de soldarnos ponemos nuestro EPP adecuado hay que usar respirador también no dejen de usar su respirador pero yo lo voy a hacer sin respirador puesto que es un momento pero si vas a soldar continuamente debes usar tu equipo de protección personal adecuado como tu careta de soldar aquí tenemos la careta de soldar de la marca de la marca Redwood utilizándola para hacer la demostración entonces por aquí vamos a grabar el amperaje el voltaje vamos a darle el ciento ciento veinte ciento veinte vamos a trabajar en esta plancha un poco de alambre medio un poco por aquí tenemos que cortar este excedente para poder empezar a trabajar como es alambre sin gas entonces vamos a mostrar aquí soldando el alambre sin gas de esta manera ¿no? una prueba recién esta careta está lista vamos a regularla en once y vamos a proceder a hacer nuestra primera forma wow así que estoy sorprendido con la calidad de la soldadura de este equipo de la marca Redwood ahí los voy a mostrar con una plancha sin limpiar solamente quise probar la potencia con ciento veinte amperios miren lo que me ha dado de resultado con una platina de tres milímetros he soldado con alambre autoprotegido nos falta nuestra nuestra escobilla pero ahí lo estamos mostrando esta soldadura ustedes con alambre autoprotegido muy bien muy bien el equipo me ha sorprendido me ha sorprendido muchísimo que ya me dio ganas de seguir soldando ahorita voy a seguir soldando vamos a acomodarnos un poco vamos a acomodarnos un poco vamos a apagar el equipo vamos a hacer alguna unión por aquí juntos lo que nos falta un poco de espacio nada podemos hacer muchas cosas con este equipo listo total energía este equipo total energía vamos con Red Bull estamos muy bien con Red Bull entonces por aquí vamos a hacer un marco a ver vamos a ver que nos sale con este marco vamos a lograr un marco aquí para que ustedes vean que si nos da excelentes resultados la marca Red Bull corte Red Bull llegó para facilitarte la vida al momento de soldar ya no necesitas estar cambiando de electrodo está maquinada con alambre autoprotegido de 120 amperios muy práctica económica la tenemos a la venta aquí en Golden from Perú nuestra tienda así que los invito a probar este equipo para tu taller podemos dar un punto ahí vamos a prender la máquina seguimos haciendo la práctica vamos a soldar este perfil solo un puntito hay que cortar por aquí un poco cada vez que reiniciamos el equipo hay que comprobar el parámetro ahí estamos 120 en food sport para poder trabajar aquí en el parámetro ahí me va un punto excelente maquina vamos a estar bajando este marco sin dar señores ni la facilidad tan fácil de armar una estructura con esta máquina de la marca trato ya estamos apuntalando por aquí también vamos a cerrar el marco siempre escuadrando así de práctico es este equipo es momento de soldar aquí mira vas escuadrando vas soldando ahora colocamos por acá uno más que practicidad a la hora de soldar me quedo sorprendido porque este trabajo es excelente ahora por aquí pues como saben tenemos que escuadrar la estructura hay que medir con la winchart las esquinas por acá tenemos 750 y por acá tenemos 750 ahí estamos quedo quedo escuadrado chicos la estructura para dar otro punto más ahí y terminar con nuestro marco en un momento esto va a estar listo muy un poquito increíble ya está sorprendente lo que puede hacer red señores en esta máquina de soldar una maravilla ya hemos hecho nuestro marco de una mesita que vamos a utilizar por aquí en el taller lo que vamos a soldar es facilidad con que sueldas con un buen esteraje la facilidad con que sueldas con alambre es increíble por aquí no necesita ser profesional en la soldadura para soldar con los servicios de Facebook lo estamos comprobando con esta máquina de soldar mix 120 para cualquier trabajo de cerraje bien con la vuelta y seguimos soldando nosotros seguimos soldando que práctico señores que práctico no necesita ser profesional para utilizar este equipo también puede soldar estoy soldando un material galvanizado también ojo tienen que hacer su respectiva limpieza al momento de soldar un material galvanizado ya en el corte ahí estoy estoy soldando ahora por aquí también colgamos la facilidad con la que suelda miren así sin agujerar la placa y no necesitas mucha habilidad para soldar con alambre autoprotegido esta máquina si la hicieron para usar estructuras livianas y ahorita yo voy a hacer la filmación para que ustedes puedan ver de más cerca lo que he realizado gracias a Recbook vamos a llevar la cámara más de cerca para que ustedes puedan ver el trabajo realizado ahí lo tienen ustedes trabajo soldado excelente trabajo excelente acabado con máquina Recbook una sola limpieza y esto queda reluciente siempre va a quedar para estas salpicaduras ya es mínimo pero miren la limpieza es un alambre es un material galvanizado pero ya no vas a requerir mucho relleno mucha limpieza una pasadita nada más y ya tenemos listo nuestro marco gracias a Recbook gracias gracias a Recbook ya tenemos nuestro trabajo finalizado muy buen equipo mix 120 para la pequeña industria metal mecánica para los pequeños talleres de estructuras metálicas construcciones metálicas livianas domésticas trabajos domésticos trabajos particulares puedes adquirir este equipo no 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 no